¿Qué tal? Bienvenidos a mi barrio de tu cocina. Yo soy Lalo Lizarraraz y hoy como pueden ver no estoy solo. Está aquí el compota, el carnal, el profe, el chef, el profe David Alviter. Aquí está. ¡Leo! 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 ¿Cómo estás, amigo? El club está reunido. Estoy chingón, papi. Emocionado de que vamos a guisar un pambacito. A ti todo te queda chido, ¿no? Sí, por fin. Vamos a ver qué tal queda este guisote. Pero todos conocen a David, el profe David Tiernito, el tiernito de maestro Chef, que baila... ¿Qué es por todo? Porque le caen a tu mamá, a tus hijos, ¿no? ¿Cómo vas a ver ese albiter? A lo de las mamás. A lo de las mamás. Pero escuché más como de la... A lo de las mamás. Pero no conocen a esa otra parte del albiter que es un güey bien desmadroso, güey. Por algo se junta con nosotros, güey. ¿Yo, güey? ¿Por algo se junta con nosotros? Yo no, güey. ¿Por qué es un güey bien desmadroso? ¿De qué hablas, güey? ¿De qué hablas? ¿Te vas a entrar, o no? ¿Me vas a desprender esto? Está bien, ya, ni modo. Sí, cuando vamos a echar la parre que vamos guisando, nos echamos una cabrón. Órale, me parece, me parece bonita, ¿no? Uno, mano, uno, mano. Qué atención, güey. Ahorita fuera de cámaras, güey, invitó ni un vaso de agua, pero... Pero ahorita ya la sabes, está bien caliente, ya. Un brindis, ¿no? El brindis, sí. Es que se iba a acabar la mía, por eso le tuve que tomar. Yo le tomé nomás porque le tomó. ¿Por qué? Yo le dije, no, mamá, no me parece de perra. Salud, lo cortamos, eh. Salud, salud. Qué gran salida que somos educados, ¿no? Gran adquisición, eh. Sí, güey, esto, este programa se acaba hasta que se acabe el piso. Órale. Órale, órale, órale. No creo que nos dure más de 20 minutos. Ay, güey. Mi albiter, tú eres el que vas a rifarte ahorita el guiso. Dinos qué, dilo a la banda qué es lo que necesitas. Tú quieres, el que se abra, a ti te van a creer más que a mí para hacer un pambazo. Antes de empezar, el pambazo viene del nombre Pambajo. O se le decía el pambajo por el pan por el que estaba hecho. Era un pan, pues, moreno. Entonces, por eso se le decía pambajo. Y a partir de ahí nació un nombre de pambazo. Entonces, para este pambazo vamos a hacerlo muy tradicional. Vamos a ocupar unas papitas, longaniza, ajito, cebolla. Para el adobo vamos a ocupar unos chiles guajillos, un poquitita cebolla nada más. Y vamos a hacer una papita cruda. ¿Cómo ves? Yo tengo caso a todo lo que necesites. Tengo caso a todo lo que necesites. Si eres bien pinche, la verdad. Sí te he visto. Sí te he visto con tu morra. Sí, la cremita y el queso. Ah, sí, la cremita, queso, lechuguita, nomás para que la... Sí, sí, no, pues ya me haces para grabar. Es aquí todo el chaval, por si no le escapó alguno. Nos quedamos ingredientitos y nos faltó. Y por supuesto la sal y la pimienta, que eso nunca debe faltar. Oye, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Por qué nunca usas sal en tus videos? Yo he visto muchos videos tuyos y ninguno se hace. En uno sí, pero cuando es michelada sí. Cuando es otra cosa casi. Pero es que como que no sé, así de echarle... Sal. Salado y esto. Sí, ya salado de la vida, salado de la vida. ¿Ya para qué salado de la comida? A huevo. Con la mugre de las manos sale. ¿Cómo ves si empezamos? Pues tú dime, ¿con qué empezamos más bien? Primero quiero que me pongas aquí a remojar los chiles en agua caliente. Vamos a poner, ajá. Vamos a calentar un poco de agua para remojar los chiles. Mira, saco la estufina. ¿Es lujoso o qué? La pidencia difícil, la verdad. No, 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 no. Ahora, vas a, vas a, ajá, vas a quitar, vas a quitar esta madre. La chompa. Ajá. Y le vas a quitar los, las semillas que se queden acá. ¿La regresamos acá? Ajá. A ver, aquí lo hacemos para que la van a ver a tomar. Igual puede ser igual dependenios que yo y no sepa, ¿no? Porque yo no hubiera hecho eso, lo hubiera hecho a los chiles así. ¿Esto para qué es, profe, para que se le vacíen? ¿Para qué le vaciamos? Pues para quitarle la avena y para quitarle los chiles que no aportan sabor, nada más pican a lo estúpido. Quizás a la de esas madres, ¿no? También se supone. Pues dicen, a mí la verdad es que nunca me ha hecho daño a esa mamá, pero... Pues se las quitamos, ¿no? Que queden bien exprimidos o que lo que se pueda. Pues si te pasa unos dos, tres semillitas, tampoco no pasa nada, o sea, tampoco... Oye, güey, ¿y tú cómo se ve eso de los pambazos? ¿Te lo enseñaron allá en Masterchef o eso ya lo sabías tú e investigabas? Lo busqué en mi Wikipedia antes de venir. ¡Guau! ¡Tú te estás preparado! Yo dije, voy a estar informado antes de ir a cualquier programa. Hay que estar informado. Es un buen consejo que le puedes dar a la banda. Sí, güey. Hay que estar informado a donde quiera que vayamos, bro. Exactamente. Y vean si le ha funcionado aquí a mi compa el Alviter, ¿eh? ¿Crees que eso haya sido una de las principales ventajas que tenías cuando escribiste en Masterchef? Que tú es un punto güey que se preparó y se informó antes de todo, o... Sí, 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 sí. Sí, pues yo siempre estaba cocinando y siempre me preparé, güey. O sea, eso es lo que no saben tan bien. De hecho, antes de entrar al programa yo estudiaba y yo me ponía a cocinar aquí en la casa de Lalo. ¿En la otra casa? Ajá, en la otra... Ah, Simón, en la otra casa. Siempre, siempre... Los videos que hacía primero de cocina los hice desde... Pues desde ahí, güey, siempre estuve cocinando. Dije, no, pues si me voy a meter a esta mamada, pues... Tengo que ir a estudiar, güey. No voy a ser el oso nada más. Que sí, o sea, sí, sí, ser el oso. Sí, ser varios osos. Sí, ser varios osos. Pero, pues, me digo, no, no estaba preparado para bailar la pelusa, güey. ¿Te vas a tomar de si no te molesta? Adelante, bro. Que vas atrás, ¿eh? ¿Ah, sí? No. Este güey es bien y me lo he echado, ¿le va? No quería tomar, güey. Estos, los chiles... Ahí, déjalos, ahí déjalos. ¿Te los hundo o los dejo así? Este, pues, hundo elitos. Sí, sí. Un poquito, un poquito. Como dice aquí el buen David, pues, este güey era el que... Bueno, él lo veía más como práctica, ¿no? Como yo estoy entrenando aquí para hacer más guisos, como lo que comenta de que lo hacía en el anterior repa. Pero nosotros lo veíamos como una bendición, papi. Si fueran sobres, este güey te rijo unos platillos bien pasados de verga y, pues, vaya que te funcionó, que nuestra miseria... Bastante, bastante. Sí, de repente yo tenía que trabajar con tres salchichas y una lata de chipotas que tenía y así que... Miren ya. Que fíjate que... Que vi un chingo de cosas. Que fíjate que eso fue lo que también me ayudó un chingo porque en retos donde justo era como de ser creativo, los gané. O sea, como... De hecho, hubo un reto en específico donde teníamos latas y yo dije... No, mamá. ¿Hacer una comida con latas? Era el único que había allá. Dimos que no fuera de atrás, güey. Sí, güey. ¿Y tú estabas consciente de eso, güey? ¿Desde que estabas en la casa? ¿Estabas consciente como de que era parte de tu entrenamiento para ir allá? ¿O tú decías, güey, me estoy divirtiendo y ya si me sirve para futuro? Pues, en realidad, a mí me gusta mucho cocinar. Sí, sí, sí. ¿De los dos años te la tiras, güey? Desde... Uy, desde bien chiquito, güey. O sea, desde... ¿Eres como tu primer recuerdo de haber cocinado, de haber estado en la cocina o no? Mi mamá una vez hizo un mole verde y yo me acuerdo que tenía como 11 años y ya estaba frío cuando llegábamos porque mi mamá trabajaba en la tarde. Entonces, trabajaba en el turno despertino de la primaria. Sí, güey, sí. Entonces, llegué y pues yo dije, verga. O sea, ya mole verde como tres días y luego frío. Y empecé a hacer unas enchiladitas y dije, mira. Con ese mismo ahí entre... Con eso, con ese mismo mole. O sea, como que de ahí empecé. ¿Y cuál fue que empecé? Y ya como 11, güey, 11, 12. O sea, como que ya empecé a agarrar. O sea, ya la comida fría que había ya la como que la modificaba y la... Y le metías la tuya y ya... Sí, ahí fue. Y ya después cuando me fui a vivir solo, ya fue que empecé a cocinar más, güey. Quiero que peles estas papas. Estas papas ya están cocidas. Las cocimos antes porque si no íbamos a tardar un chingo de tiempo. Nomás tenemos un poconcito, ¿no? Pues ya vamos a tardar un chingo. O se nos cortaron primero o se... O si no tardaron en... Ya están cocidas, entonces se van a pelar solas. En lo que tú te lo terminas, yo voy a terminar de picarlas. Va, yo voy pelando el calmar. Va. Este está bien sencillo, güey. Un cabrón, pues, pelas así una papa allá de cocina, güey. No, no, fácil, güey. La prima va acá con el... Ahí, ahí, cuando dices que te empezaste a vivir solo, güey. Chimón. A los cuantos años, güey, ya te pasaste a cocinar ya chido, chido. 18, 19, güey. ¿Ya ya te diste cuenta que querías dedicarte a la cocina para siempre o qué? No, güey. Pues en realidad, o sea, sí me gustó solo cocinar, solo comer bien. O sea, mi único objetivo era tratarme bien. Tratarme chido, güey. Y sabes qué digo, o sea, creo que aprendí un chingo de que... Pues uno cuando está chiquito, pues nomás quiere empedar, entonces... Pues me ahorraba un chingo en comidas para ya que me quedara el pisto en el fin de semana. Entonces me compraba ya mi despensita y ya tenía ya para hacerme. Ya con eso, güey. Ah, no, pues sí te hiciste de tus mañitas, ¿no? Sí, sí, todo es maña, todo en esta vida es maña. ¿Y cuál fue el platillo que hiciste allá que dijiste, ah, este sí me lo va a pelar porque estoy seguro que esto ya lo hice? ¿O estoy seguro que esto me va a quedar de huevos porque ya lo he preparado antes? Hubo un reto de hacer una galleta de 35 centímetros. Yo ya había hecho galletas y ya se cuenta que en el programa ya no... O sea, cuando haces un postre en específico nos ponen la receta. Yo veo la receta... ¿Cómo, cómo, cómo? A se cuenta, cuando en el programa te dicen, no, pues haces una galleta, te dan la receta de galletas. ¿Un día antes o...? No, 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 ahí mismo. O sea, como lo tienes en tus cosas... Ah, ya, ya. Ahí está la receta. Eso no se ve. Sí, no, no, no. Pero eso es por ley, o sea, eso no es un secreto, eso es por licencia de la marca en Buster Chema Internacional. Ah, ya, ya. Entonces, yo veo esa receta y luego le dije, está mal esta receta. Esta receta está mal. Sí. Todos los chas de Buster Chema. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también eran muchas recetas como mal traducidas. Ah, ya. O sea, se habían bien culeras, entonces, este... Pues ahí dije, nene, o sea, ya hice galletas, así no se hace una galleta, güey. Ah, güey. Así no se hace una galleta y fui el único que le salió esa galleta. Y todas las demás repitieron la receta. Y todas las demás y le salió bien culera. O sea, no es por nada, pero sí no les quedó tan chida. ¿Y crees que eso ya ha sido una trampa de Masterchef? Como, a ver, ¿es cierto que son tan vergués estos güeyes? O como que, la neta, desfalló. No creo que haya sido trampa, solamente fue, pues, un fallo. O sea, como que fue fallo de la producción más que una trampa. Ah, ya, ya. Simón. Pero para ti el fallo te perjudicó. Pero... Es lo único que puedo saber. Sí, o sea, no, sí me benefició porque fue el único que no la siguió. Para la banda que no sabe de Buster, este... ¿Cuántos tienen que dar estos chiles en el fuego, en hirviendo aquí en el agua para ti? En agua hirviendo unos 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos, banda, y ya se saben aquí los chiles. Es el primer paso que se tiene que hacer. El primer paso que se tiene que hacer. Si tuvieran uno más de una hornilla, probablemente pudiéramos hacer más. Podríamos ir avanzando alemán, ¿no? Pero rápido, aquí es el que todo se hace con la humildad, ¿no? Que nos caracteriza. Tienes una cocina ahí abajo, ¿por qué no la uses? Pues porque es para los niños que la banda próximamente. O qué bueno que nos gusta. ¡Oh, nice! No te gusta porque tenemos un contenido exclusivo que estamos estrenando en el mes de marzo. Ya este mes de marzo ya se está estrenando el contenido exclusivo. Y ahí están los guisos gourmet que se hacen en la cocina que tú conoces, donde tú haces la magia. Que ahí también espero que me acompañes algún día, güey, con guisos gourmet. Por supuesto. Yo ya estuve en esa cocina. Ahí también grabé los primeros videos de MasterChef. Ah, sí es cierto. Esa cocina ya la conocen. La van a conocer antes por los videos que no han visto, pero ya conocen esa cocina. Y ahí vamos a andar subiendo unos guisos muy distintos a los que ven aquí. Con menos humildad, la verdad. Porque es para la banda que tiene su presupuestito más alto que paga el contenido. Sí, por supuesto que sí tiene el presupuesto para pagar las mamadas. Para pagar las mamadas. No lo dije yo, güey. Ni modo que no tengan para un buen guiso, ¿no? Esto no lo explicamos mientras no hacía el problema al bitter, pero ¿para quién estás picando esta cebollita? Esta cebolla va a tener muchos usos. Una parte de esta cebolla va a ir para el guiso de papas con longaniza. Otra parte va a ir para la salsa. Y otra parte va a ir para el adobo. Necesitamos la cebolla completa para preparar. Sí, bueno. Para las diferentes cosas que vamos a hacer. Pues yo ya perdí la tapuera. No te hagan nada. No te hagan nada. No te hagan nada. Sí, me hagan un pendejo, pero no te hagan un acabo de las vistas. Y ya te pregunté el guiso más fácil, güey. ¿Y el más perro que se te hizo allá, güey? ¿El más perro? Uno que dijiste, no, mames, que estás haciendo una buena armada. Yo creo que los retos de tiempo, güey. Ahí había unos... El día que yo salí, hicimos un reto, el primer reto, que fue hacer nueve scones, nueve como biscuits, nueve pastelitos y nueve sándwiches en hora y quince minutos. Y desde ahí tú dijiste nada. Yo, no, sí, yo dije, no, no, yo me tardo dos horas haciendo un pinche sándwich. ¿Te queda de huevos? Sí, me queda bien chido, me queda chido, pero ajá, sí, ¿no? Pues ya pegué las papitas, profe, tú dime qué. Yo también ya pegué la cebolla, nomás estamos esperando que se terminen de hidratar los chiles para meternos a la licuadora. ¿Y cuál es el siguiente paso? Después de que... El siguiente paso ya es hacer el adobo, ¿no? El adobo, Simón. Y, o sea, mira, se hace el adobo, vamos a hacer el guiso de las papas normales. Va, va. Ah, ¿qué tal? Sí, vamos a separar esta cebolla. Eh, pues ya dijiste que ya está aquí nuestro chilito. ¿Ya hay un agua? ¿Lo quito, ve? Simón. ¿Ahí con todo y agua o cómo va? Solo chiles y poquita agua. A ver. ¿Y esa salsita de los pambazos cómo la aprendiste a hacer, mi David? Eh... Pues es una salsa de... ¿Cómo la aprendiste a hacer? Viendo. Viendo, o sea, pero sí, alguna vez ya habías hecho pambazos así. No, esta salsa, esta salsa generalmente yo la uso para enchiladas. Y es la misma. O sea, esa salsa como... Tengo una... O sea, con esa misma salsa y con las enchiladas fritas, o sea, de que la pasas por la salsa y luego el aceite y no al revés. La verdad es que se suelen deliciosas, ¿eh? A ver si después nos brindas ese guiso. Por supuesto, bro. Enchiladas de tierra caliente. Échale la mitad, güey. Ah, ¿se llaman así? ¿Enchiladas de tierra caliente? Sí, güey. Esa es de tu zona donde vives, ¿no? Tierra caliente, güey. ¿Qué hay que abarca tierra caliente, güey? Tú eres de Tejubilco, ¿no? Para la banda que no sabe, que muchos ya que lo conocen, sabe. Échale... No, por acá. Sí, güey. ¿Chilita, no? Pero es un talito, güey. Pues... Vamos a echarle un poquito de chilita, güey. Pero poquito. ¿Ahí está? Un poquito más. Sí, no, pues es que sí la vas a poner también. Sí, ya sí le vas a echar el chale más, ¿no? Son como, ¿qué? Como cinco o seis chiles guajillos y una... Casi una taza de agua. Vamos a ponerle casi nada de cebolla. Si no te vas a quemar, hermano. Un ajito. Ahí está, miren, ya está aquí la licuadora sota. Y vamos, el primer paso que finalizaremos es hacer el adobo, ¿no? La salsita para nuestro panecillo. ¿Qué tal? ¿Quieres hacer el tratecito, papi? Sí, ok. Aquí vamos a vaciar nuestro adobo. Y siguiendo con las preguntillas, ¿no? Eh, pues, si nos conocemos por algo es porque... Pues somos gente común que... Gente común. Gente que tenemos cosas en común. Y una de ellas es pasarla bien, ¿no? ¿Te gusta pasarla bien? Me gusta mucho pasarla bien, güey. ¿Me imaginas tuve momentos aburridos o de soledad o tristes estando allá adentro o todo fue felicidad, güey? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que siempre he estado ocupado. Entonces no hubo nunca tiempo como para estar feliz o triste, güey. O sea, sí estaba desesperado ya porque era un chingo de tiempo ahí encerrado. Pero estuvo chido. O sea, todo el tiempo traté de divertirme. Creo que como comediante siempre estás nada más de observador. Todos lados, nada más andas viendo, güey. ¿Qué puedo llevar de aquí? Sí, 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 güey. Entonces todo el tiempo estaba así como... O sea, todo, todo, todo veía. O sea, como que eso fue lo que me ayudó, güey. Que yo me sentía de campamento, güey. O sea, yo me sentía como si estuviera en un trip acá, como de película de adolescentes. Ajá, sí, sí, sí. Yo así me sentía, güey. Sí, yo así. Viviendo ese momento, güey. Sí, sí. Y también, yo creo que así disfrutarlo más. Sabías que era poco, ¿no? ¿Qué, un mes? Sí, güey. Eran, fueron dos meses. ¿Dos meses? Ajá. Y ya sabes, como que después de dos meses no va a estar... Sí, exactamente. O sea, sí, en dos meses puedo levantarme temprano. O sea, no hay pedo. De acuerdo. Entonces sí, sí estaba chido. ¿Y cómo qué les podían hacer ahí? Dices que siempre estabas ocupado, güey. ¿Qué les podían hacer? ¿Cómo se ocupa el tiempo ahí? No nos, no nos... O sea, solamente era grabar, güey. O sea, grabábamos de nueve de la mañana a nueve de la noche. O sea, un capítulo se grababa en veinticuatro horas. O sea, jornadas de doce horas diarias porque era cocinar, entrevistas, un toque de maquillaje, en lo que terminan otra vez de maquillar a los demás, en lo que terminan de entrevistar a todos los demás otra vez, en lo que alguien sale. Son un chingo, un chingo, un chingo de cosas. Sí, que no, que obviamente nadie se imagina eso. Exactamente. Sí, exacto. Sí, 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 sí. O sea, yo llegué y sí me cagué porque eran como trece cámaras y una grúa enorme así arriba de ti. O sea, yo lo máximo que he hecho es esto. Un celular grabando. Sí, es lo que estamos tomando. Sí, 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 güey. Ánimos dos celulares como ahorita, mira, que tenemos en el fondo de cámara. Acá el helicóptero, ¿no? Sí, hasta es como lo más exquisito que hemos tenido, pero ahí sí ya han preparado. Sí, 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 sí. Vamos a picar la longaniza y la papa, güey. Va, queda como yo. ¿Quieres picar la longaniza? Sí, por favor. ¿Quieres? Una vez. Uf. Uf, si me gustó. No me digas eso, no empieces. No empieces algo que no puedas terminar. ¿Quién dice que no lo puedo terminar, mano? ¿Quién dice que no? A ver. Hazte tu ruca, güey. Tú sigues, tú corta la longaniza y yo corto la papa. ¿En qué? Pero como en cuadritos redonditos. Mira, la longaniza está hecha, está chiquita. O sea, el diámetro está chiquito, pues corta la longaniza. ¿Puede ser que tu pita es más grueso que esto o no? También está así como lápiz. Igual. ¿Igual? ¿Esa me iba a decir de calibre? Igual y sí, igual y sí, güey. ¿Es de calibre? ¿Bueno, grosor, güey? Sí, sí. Ese ya está más el hizo, ¿no? Ya tenemos. ¿Y lo parto así entonces, como dices, papi? Simón, rodajitas. Oye, güey, ya cómo son con la higiene. ¿Cómo son exigentes con la higiene ahí, güey? Cuando vas a guisar o en todo momento. Ah, sí, sí, son bien mamones. Y más me imagino con el tema de COVID que te tocó al pie entrar desgraciadamente. Sí, 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 Simón, Simón. Pues en realidad tienes prácticamente una cámara para ti siempre. Que te está viendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso aparte, o sea, aparte de que tienen la cámara, seguramente los chefs, Anet y el productor Están atrás de cámaras viendo cada cámara y viendo qué estamos viendo cada quien. Entonces, sí era bien difícil porque sí tenías que pensar en eso también. O sea, como que sí, es verga. O sea, sí me están viendo. Ah, sí, es un pequeño Big Brother. Todo el tiempo, sí, es un reality show. O sea, todo el tiempo te están viendo, te están escuchando, te están oyendo. O sea, todo, todo lo que tú hagas y digas, lo saben ellos. Todo, 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 todo. No puedes tener tu momento acá de loco, comediente. Llegaba, sí, yo soy mucho, yo soy mucho de hablar solo y de cantar solo y así. Entonces, muchos, muchos llegaban y les decía, no, oye. ¿Estás bien, Carmen? Sí, güey. No mames. Sí, güey, o sea, una vez llegó la mona que nos entrevistaba y me dice, tú hablas mucho solo, ¿verdad? Y tú subiste, ¿eh? Y me escucharon algo. ¿Me dio pena o dijiste? No, me empecé a cagar de risa, güey. Me empecé a cagar de risa. Y entonces dije, no, sí, la verdad es que sí, sí, sí. ¿Hace 10 años, manita? Sí, yo, dices que sí. Sí he visto luego que hasta ensayas lo que vas a decir. Y yo, ¡oh! Discúlpame. Perdón por venir preparado, amiga. Discúlpame. Y ahí, hablando de eso, de la gente que trabajaba ahí, que ahorita que dices que es una producción pasada de verga, aparte de los chefs de Anet, de toda la banda que vemos, hay chingo de gente atrás, ¿no? Sí, sí. Con toda la gente en general, tanto chefs como conductora, como staff. O sea, no nos podíamos acercar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Por el comito siempre ha sido así de mamón? No, siempre ha sido así de mamón. Por regla, o sea, para que no se malinterpretara, de que, ah, seguramente él está. Exactamente, sí, sí, sí. Pero, así de repente, sí, o sea, yo con los de cámaras me llevaba muy chido. O sea, con los de cámaras, de repente, tomaba un mix de cada vinero como, ¡eh! Y yo, ¡ah, güey, güey! Ah, sí, estaban como vos, no en su lado, pero te apoyaban hasta cierto punto. Simón, Simón, sí, sí, sí. Sí, 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 entonces, o sea, de repente, yo era mucho de juguetear con el de cámaras. O sea, el que yo te hubiera hablado del mix. Y llegaba y le agarraba el peso. ¡Ah, güey, vámonos! Pues, o sea, sí, o sea, casi, casi, güey. Ah, sí, no, no, qué chido. Sí, sí, o sea, sí. Sí, llegaba y le coqueteaba, decía como de... Sí, sí, mar. Sí, me imagino que los chefs y... No, los chefs, no, no, los chefs no... No conviven con ustedes. No conviven con nosotros, no pueden conviven, eso es regla, o sea, eso es reglamento, ¿no? Ah, ya, ya. No es porque sean mamones, sino que no pueden. O lo mismo del favoritismo y eso. Simón, exactamente, entonces, este... Pero sí, o sea, pero sí con los de cámaras, pues es inevitable, güey, o sea, estás diario con ellos, ya los conoces, güey, me acuerdo que una vez, justo también en el reto de la gallita con los M&M's, teníamos un chingo de M&M's, y yo aventándoselos al de cámaras, güey, y de cámaras también, recogiéndolos, güey, güey, sí, todo bien, pero... Esa banda siempre es cábula y cotona, ¿no? Sí, Simón, Simón, Simón. Siempre le ataca el desmadre, ¿no? Simón. Y este... A ver, ayúdame con esta papita, güey. Sí, yo veo que andas acá, estás acabando, te ayudo con la otra papá. ¿Aquí? Sí, comienza. Yo te dije que me ayudas, güey, Simón. Que quería ver en mi cámara como quien me apresía, hermano, güey. Ya me exhibiste, hermano. Oye, güey, yo, este, yo, ignorante de la cocina, güey, yo hubiera hecho mi pambazo si no hubiera estado aquí conmigo, con la papita así, sin coser, sin hervir, güey. Lo hubiera detrás de mi papi con las... Ah, sí, me dice Lalo, ah, ¿se coce la papa antes? ¿Para qué sirve esa madre? Para igual hay uno o dos igual de pendejos que yo, despistados, llamémosle, ¿no? Igual de despistados, ¿para qué ese hierro de la papa? ¿No queda chido si la hacen así nada más frita? No, porque se tarda mucho más y en realidad no, o sea, tendría que estar la papa bien chiquita para que pudiera hacerse, sí. Ah, ya, ya. Pero sí, siempre a huevo para un pambazo tiene que coser. Ah, bueno, ya se la saben y si ya se la sabían, díganme, eres el único pendejo para que ya no la sabíamos. Ok, lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser el guiso con las papas y la longaniza. ¿Saco el sarténcito? ¿Saca el sarténcito, por favor? Me va el momento de la quinta de la quinta de las guisas. ¿Sí va? Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y el sarténcito va, papi? Sí, mano. ¿Este echamos aceite o algo así o va puro? No, un poquito de aceite, sí, mano. Sí, 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 sabía, la verdad sí lo había visto. ¿Y tú me dices cuánto? A ver. Ahí. ¿Y qué van primero las papas, la longaniza? La cebolla. Este, pues, tú dime, ¿ve he hecho la cebollita una vez, papi? No, hasta que se caliente ahorita. ¿Se caliente más? No tienes, ahorita, ahorita, hasta que se caliente, hasta que esté bien caliente el sartén y el aceite, ya he hecho la cebolla. Ah, va, va. Me entras un piquicito, güey, lo que ya. ¡Ule! Lo trabajamos mucho y no le tomamos. Me lo hablo que sí, güey. No, mames, fiche, al vito, yo le bajé este mollo, eso que yo le serví todavía al pinche. Me eché un chorrito, güey. Un chorrito, ya está diciendo. Ahorita, el buen David aventó un pedacito de cebolla aquí al sartén. ¿Es esto para qué, güey, el...? Para ver si ya está el aceite caliente. No, es que no tengo idea de cómo funciona esta mamada. Tienes que echar una cebolla. Tienes que echar una cebolla para ver si ya está. ¿Y cuándo te das cuenta que ya está caliente? Cuando seca, empieces a sacarme una mojita. Ahorita, ahorita, ahorita faltan unos... Como 20 segundos y ya. Y ya está más cachandillo. Sí, mames, güey. Oye, güey, y creo que hemos platicado mucho de... De ti, ahora hablemos de ti. Sí, ahora vamos a hablar de mí, güey, ¿no? Porque yo también tengo proyectos, güey. Sí, me lo hagan más tú, carnalo. Bueno, siento que hablamos mucho de... Chingas a tu madre, güey. Sí, güey, no, güey, güey. Siento que hablamos mucho de este pedo como de Masterchef. Ok. Pues también hablemos un poco de lo que te llevó a Masterchef, güey. Que definitivamente fue la comedia, ¿no, papi? Sí, sí. ¿Qué es lo importante de la comedia en tu vida? ¿Qué es lo más importante de la comedia? ¿Qué es lo más importante de la comedia? ¿Qué es lo más importante de la comedia, güey? ¿Para ti cómo está el pedo? Para haber entrado yo a Masterchef, me diste de la comedia. Entonces creo que fue lo... Creo que la comedia es lo más importante para mí. Sí, para ti. Ahorita, o sea, bueno, no. Ahorita ya está en un nivel en los que ya puedo compactar. Como ya tuviste. Sí, sí, ya, o sea, ya, sí, sí. Pero en realidad yo entré al programa por la comedia. O sea, yo mi casting lo hice con un chingo de chistes de mi rutina. A huevo. O sea, entonces creo que eso fue lo que hizo que dijeran, ah, pues este güey es cabula. Entonces, pues por eso yo creo que me eligieron. Yo estoy segurísimo que va por eso, sí. O sea, fue por la cabula que por... Sí, sí, Simón. O sea, si yo hubiera llegado y he dicho, ah, no, pues es que la verdad no tengo mis deditos y ya. Pues le hubieran dicho, ah, pues órale. Pero, o sea, llega alguien que dice, no tengo deditos, estoy cocinando. Y aparte estoy juntando chistes sobre eso. O sea, para producciones de televisión es como... Sí, 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 Simón, Simón. Ahí está, ahí está. Ya está, ya está el techo de la cebollita, ¿no? Ahí está. Vamos a echarle... Es un tercio de la cebolla y un ajo picado. Ese ajito picado le estamos echando a brisa, ¿no? Simón, ahí está, Simón. Y primero eso se sazón aquí en el sartén gordasillo. En el sartén, así que se acitrone, que se vuelva como transparente la cebolla. A ver, pues dinos los términos, es que no sabemos aquí mucho. Yo les digo, nada más que se vea así de este... Pues algo aquí, aprovechando que hay alguien que sabe, ¿no? Acetronar la cebolla significa que vamos a... Es que la cebolla se ponga transparente con el aceite. Ahorita van a ver, ahorita, ¿vale? Mejor ahorita lo ven. ¿Para qué les cuento, güey? Me estoy dando cuenta que... O sea, si alza tantito, deja de calentarse, güey. Sí, porque... Es pura resistencia. Es al toque, güey. Esto es de las astufas, ¿tú chiste las topas, güey, o no? A ver. Con el puro... Y que para la banda que no sabe, el buen chavalín es el que está haciendo el paro de grabar este video. Y, pues, ya nos informaron. Es que su chambal santo. Sí, ya lo... Es que su chambal santo. Lo despareció. O sea, ya no sé dónde está mi hermano. En paz, descansar. Pero creo que va aquí el... ¿O tú es ese, güey? Pues ya está transparente la cebolla. O sea, no está transparente como tal. No se ve el rojo atrás. No es agua, ¿no? Ajá, no, no es agua. Pero sí se ve diferente. O sea, vean la diferencia. Chava. ¿Sabes la diferencia entre esta cebolla y esta? Así es como debe estar. Va, va, va. Y ahí ya le echamos. Después de esto, el chorizo. Primero va el chorizo para que vaya soldando como el... El jugo, ¿no? Ajá, sí, mono. ¿Y qué se siente ser? Pues yo digo que ya celebridad, güey. Del lugar donde naciste, de Teju. Es un pueblo pequeño, Teju, güey. ¿Qué se siente de tener como a todo el pueblo unido para verte? Estoy seguro que más de la mitad del pueblo se juntaba los viernes para ver Masterchef. Y verte así, güey. Pues sí, ver al güey del pueblo que está sobresaliendo, güey. Mira, la verdad, al principio yo lo hice... Que digan, me valió kilo, me venga la mitad. No, mira, no es así, pero sí. O sea, al principio yo lo hice por mí. O sea, al principio yo vine a la Ciudad de México para buscarme cosas yo. Pero ya después que vi el apoyo, ya después que vi que de repente empezaron a poner lonas en las casas de la gente. Y eso estuvo bien bonito, güey. Y eso estuvo bien bonito, güey. Ahí me preocupé porque dije, tengo que moderar mis palabras ahora. O sea, desde ahora tengo que moderar lo que digo, lo que hago y lo que... Porque hay gente ya viéndome, ya hay ojos encima de... Ahora sí ya tengo ojos viéndome, ya no solo... Es difícil, ¿no, güey? Sí, güey, sí. Te puedes hacer las cosas por diversión, tú, güey, que estabas... Ah, güey, me da un chingo a este pedo. Y de pronto llega ese de, güey, ya tengo un pueblo encima y mucha más gente alrededor de México. Viéndome, güey, ya tengo algo que hacer, güey. ¿Fue presión para ti en algún momento o fue motivación, güey? Ah, fue motivación. O sea, creo que, de hecho, lo sabía desde un principio. Yo sabía que en algún momento, si se daba, sabía que iba a tener el dejupilco ahí. Ah, sí, tú... Sí, yo sabía, sí, sí. Porque es un pueblo que todos enteran de todo. Sí, porque es un pueblo muy chiquito y sé que es un pueblo que se entera de todo. De todo se entera, entonces, este... Pues yo sabía que... Un pueblo chismoso para pronto, ¿no? Sí. Para pronto, claro. De ahí sale el albito, imagina, este güey. Ay, me mamba el chisme, me mamba, bueno. Bueno, la banda que no te conoce, díselo. O sea, yo lo sé, pero díselo a la banda que eres... Me gusta mucho el... Disfruta. El arte del chisme. Sí, y de la investigación, el chisme. De la investigación. También hay de esos que saca acá la nota que de pronto llegas a la peda como... ¿De qué creen que me enteré? De esos, el corresponsal de Paty, el aplicado, el que saca un chingo de chisme. Ya, ¿de qué, güey? Ya, no, dice, albito, algo es de que saben que viene un chisme. Sí, no le saco un chisme, yo. Chismecitos, yo le saco un chismes. Un pinche feñor. Sí, sí. ¿A poco no se piste en el lobos? Así, casi. El Ricardo N. No, no, ya vieron lo del Ricardo N. Supón, el Ricardo N. Antes de que aparezca. Aparte, le van a llegar, yo estaba en cama, güey. ¿Qué mensaje le va a llegar ahorita? Ya no va a haber el saludo que le dice a Ricardo N. Ricardo N, el hombre... Qué lástima. ¿Cómo? Como violador. Este... Como Ricardo para su mamá, ¿no? Solo Ricardo para su mamá. Doña N. La señora de N, porque N es su papá. Don N. Y el apellido es... Ajá, sí. Y la señora de N, güey, así. Familiaza, ¿no? Y tú vas a ver el chisme, güey. Tú me has dicho, me has compartido muchas veces que te gustaría tener tu... Te gustaría ser con nosotros y quieres algún momento de tu carrera, ¿no? O sea, ¿te gustaría ser un programa de chismes y ese pedo? ¿O ya, ya, ya bajó eso? No, ya, ya bajó. Ya bajó, creo que... ¿Sabes qué? No tenía nada que hacer. Cuando no tienes nada que hacer y cuando eres ocioso, nomás buscas a ver en qué te entretienes. Entonces, ahorita ya que ya tengo cosas más que hacer y es como... Ya el chisme pasa hace mucho. Ya, ya, pues, o sea, si me entero de cositas, yo digo... ¡Ah, no manches! Si oyes, no hay cuentas. Sí, sí, sí. Pero ahorita ya es como... Un chismecito más, un chismecito menos. Aquí le he hecho daño. Que ahora, que si alguien ve esto y me quiere invitar a Ventaneando, pues por supuesto que voy a ver. Claro, sí, claro. Sí, 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 jalo, Simón. Sí, si Pati te llama, si le entras, ¿no? Si Pati me llama a hacer lo que quiera, yo por supuesto que le digo que sea. ¿Y si te llama, este, el profe de profes, Gustavo Adolfo Infante? ¿Qué te llamas a la vida? Sí, 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 sí. Creo que también, o sea, uno de mis sueños pendientes es hacer algo como Gustavo Adolfo Infante o como Jordi Rosado. Me gusta mucho el arte de entrevistar. Además, que ya le cambiaste a investigar más de la vida del famoso, ¿no? Pati, yo digo que si ya huele bien, igual estoy pendejo, dime estoy mal. Aguénteme, aguénteme, aguénteme. Bueno, estoy maldita, güey, tranquilo. Es que nomás, ¿por qué se están apresurando, güey? Porque se nos está acabando la pila del TV. Si no, yo estaría todo de madre grabado, güey. Se está acabando la pila del TV, güey. Eh, ya tenemos aquí el chorizo, ya está cocido. Si crees que ya está cocido, le falta un poco. Si no, no hay falta. Mira, la única, la única. Probá, el probete. Ya señora, así sin soplarle, así como sale del fuego, se lo chinga ya a la liter, güey. Es ya el güey de ñora, ya tienes esa maña de ñora. De agarrar y así, sí, sí De garnacheras, yo no agarrar Yo soy bien garnachero Y yo me he quemado muchas veces con el aceite Pero ya ni sientes, ya se curtió, ya se curtió esa mano Yo creo que ya está chillando aquí La longaniza, llegó el momento de echarle La papa Si quieres no toma, güey Pues es que, también, ¿qué quieres más? Papa con longaniza, longaniza con papa Compré muy poca longaniza, ¿no? Sí, güey, luego te limitas, güey Nos quitó, nos quitó un pedazo de longaniza, güey Es que ahora te vamos echando a taco Aquí se graban varias cosas a ti y a mi andita ¿Quieres que te compre un cuarto más, güey? Un cuartito, güey, no hay pedo Sí, pero te lo mereces, ¿no? Como pueden ver, no le echamos todas las papitas aquí ¿Alguien dice cuánto le echamos papi? ¿Como qué? ¿Como dos papas? Sí, como dos papitas para la mirita de chorizo Que nos dejaste usar, güey ¿Dos papas? Y cinco pesos de longaniza es lo que se necesita, ¿verdad? Es un chico de papa, yo en el Codo, güey, chile, güey, pero... Pero está chido, a mí me gusta más papa con longaniza que longaniza con papa Sí, porque es más el ruptón con la, así es pura longaniza Sí, 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 sí Ahora, la papa absorbe mucha sal, entonces, ahorita no va a estar saliendo, vamos a echarle un poquito de sal Se ve así bien exquisita hasta para la sal, ¿no? Como con desprecio la trata, ¿no? Como, ah, sí Esa es la famosísima pimienta que está Pimienta Tú la llevaste una vez que fuiste a cocinar algo en el cantón Y desde ahí, en la mudanza, esa pimienta Sigue aquí, a huevo ¿Cómo lo que no se quedó ya? Si no, porque te estuvieran diciendo del módem y del... Oye, tu módem y tu pimienta Ya me reconozco a las mamás que dejaste así, cabrón No, mames, ya me reconozco Oye, papi, ¿crees que Masterchef es una pregunta tan pendeja, pero que haya sido como el proyecto de tu vida hasta el momento? ¿O crees que toda la chamba detrás fue el proyecto de tu vida? Toda la chamba detrás fue el proyecto de mi vida Yo creo que... Yo quería hacer casting desde el 2018 Yo estaba... ¿Lo habías mandado o el primero que mandaste? No, el primero que mandé que me quedé La... Sí, sí O sea, pero también porque sí Pero porque ya no he preparado O sea, yo de hecho El... ¿Qué será? En 2018 yo me registré para hacer el casting Tú podías ir con un platillo O registrarte y ya pasaba toda la fila que quedaba, ¿no? Yo era cuando vivía en Toluca, güey Entonces, este... Me registré en 2018 Y ya tenía todo listo Yo iba a hacer unos camarones al coco Pero a la mera uno no fui O sea, me registré y todo Pero no, no fui, güey No mames, ¿por qué, güey? Pues por idiota, güey Sí, sí, sí Pero no me sentía listo Y creo que no estaba listo O sea, estuvo bien O sea, también hay que saber También hay que saber cuando estás listo o no O sea, creo que Si en ese momento yo hubiera quedado No hubiera hecho ni la mitad de lo que hice Probablemente, güey Sí, sí, sí Tú ya traías un chingo de... O sea, tú es dejarle detrás que te respaldaba, ¿no? A la hora de llegar a esta noche ¿Y eso te dio seguridad, güey? ¿O aún así estabas desconfiado? Mira, siempre estuve desconfiado Siempre, todo el tiempo estuve desconfiado Porque dije, verga, o sea, no vaya a querer mal Igual sí le caigo mal a mucha gente Pero, pues, al final de cuentas Me dio mucha confianza No para ser cagado, sino para ser yo O sea, como que yo sabía Yo sabía que era la parte de mí que fuera cagada Que esa fue la parte con la que entré Pero ya en un reality show Donde en realidad no eres cagado No eres maldito Te ven todo tú, güey O sea, eventualmente te saca lo peor de ti Entonces creo que eso me ayudó un chingo Para como para tranquilizarme un chingo Y decir, güey, seas cagado o no No importa, sé tú Eso fue lo que hice yo O sea, ser yo Nada más, todo lo que vieron, soy yo Ah, güey, eso está chingón Porque imagínate que bien la pasabas ¿Cuánto ganaste? La pasé muy bien, güey La pasé muy bien La pasé muchísimo Sí, güey, sí, sí, sí Bandita, pues, miren Ya está este pedo Ya quedó la longanisita Nuestra papita ¿Ya está el guiso, papi? Sí, ya que está listo Ya que está listo Pero espérate, espérate No, o sea, ahí la esperan tantito Ahí la grasa Solo separan la Se separan las papas con chorizo De la grasa Y esta grasa la vamos a utilizar ahorita Después para los bolillos Entonces, mientras por Ay, no, madre No, no, no Ponme, por favor Las papas con chorizo En este bowl Mientras yo voy Cortando las teleras Lo separas Y lo vas poniendo Todavía no lo apagas Lo siguiente que vamos a hacer Ahí está el aceite ya hecho Vamos a embarrar un poco De nuestro adobo Y vamos directo al aceite Ay, Dios mío Esta técnica del aceite Con la telera Va a hacer que la telera Agarre una textura chida Porque está frito O sea, es como Como en el puesto Pues, frito Sí, no es que nada más calentado Sí, no es que nada más calentado Y se quede todo Bueno, y nada Aquí está Y vamos a ponerle un poco De este adobo también ¿Adentro, güey? Al interior Uy, a ver, Chile No manches La técnica no me la sabía En Chile En ningún lado Te preparan un pan más así, güey Con esta técnica Ni qué pedo Y usas una cuchara Nomás de salsa, güey No sé Yo quiero contarle a la banda Que aunque este güey Nos hacía siempre el parote De que en las pedas Nos cocinaba algo Nunca veíamos cómo le hacía Porque el güey Le molesta que estén En la cocina Como que siente que le estorba Es una Es la mamá, güey Es una mamá O sea, que se mete una Y a ver, que te ayude No, 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 no Deja ahí, ahorita Yo sé qué pedo, güey Y nos abren Y nunca sabía tus técnicas Y esta es una muy exquisita Y qué bueno que la estoy viendo, papi La neta Así va a estar trabajando Con el equipo Para que vayan Que yo también ayudé Que me agarra quinto Y tú darlas, güey Ya casi están los panes, banda Es el momento exacto Para que nos realizemos La receta de la salsa, papi ¿Qué vamos a echar aquí? ¿Cómo va a ser la salsita? Explica a la banda Es una salsa verde cruda Es una salsa que de verdad Es muy fácil Solo tenemos que utilizar Tres chiles serranos Y tres chiles jalapeños Y aquí tengo un pedacito De cebolla Con un ajo ¿Cuánto de agua, más o menos, güey? Para que sepa la banda Pues más o menos Lo de una taza Entonces, eso lo mando Licúas, bro Ahí está, papi Aquí Si algo hay es luz ¿Qué es que yo digo? Le ponemos un poco de sal Un poco de pimienta Para ayudarle un poco a la licuadora Hay que mejor entonces Este, picar un poco Igual le das otra Luego a mí sí me pasa a mí, güey Pero ya le das otra vez Y ya jala A ver ¿Qué tal de fe? Es que esta picadora Es una taza Ok, entonces ya está Este pan ya está Vamos a empezar a Fíjate cómo está el pan De dobladito Relleno un poco de Relleno de Le echo el guiso, ¿no? Y pues nada Llegó la hora de emplatar Vamos a ponerle un poco de la papa Con la nariza que ya hicimos Uff Ay, no, no ¿Qué decías de mis tres perros De lo nariz? Vamos a ponerle un poco de Un poco de leche Dale toque pit, ¿no, güey? Para que no digan Que nada más estamos comiendo Pura, pura, pues sí Pura grasa No, también Cosa sana ¿Está bien? Déjate, baile, 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 papi Uff Joder Necesito un poquito de crema No, hermano Dejaría ir Pero si eres como listo así Como para Nada más, nada Baile, 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 papi Un poquito de la salsa Que ya hicimos también Mira, papi Ese no lo había visto Me lo había escondido De hecho, yo ¿Me tengo que echarle? Sí Sí, es como Como que ya hicimos Nada más Un poco más Un poco más Papi, pues ya cortamos aquí Nuestro pambacito No mames Se ve que quedó bien Bien preciso Huele muy bien, ¿eh? La verdad No nos voy a mentir Huele muy bien Pero yo sí Le voy a echar un poquito más Otro pesito de salsa Yo, porque siento que Después se me dio Me derisa la salsa Mira, ¿qué te parece Para estudiar el programa Que estuvo Estuvo chida la plática Estuvo chida Bueno, nos debemos otro guiso, ¿no? ¿Qué te parece, güey? ¿Cómo ves que? Después hacemos otro guisito, güey Pórale, una competencia En mi canal ¿Te quieres vergas o qué? ¿Para qué quieres la competencia? No, ¿qué pasó? Yo voy a verte Y trago al Mr. Iguera, ¿no? Ah, no, no Para que te pongas verde, hijo Déjale, pues, de no ponerte verde, bro Sí, sí voy a tu programa, mami Ya He dejado, mira Entonces ya quedamos, ¿eh? No, Simón, sí voy Que, bueno, ya tú dirás la competencia Pero estén pendientes En el canal de la albiter Ahí vamos a andar Una, dos, tres, papi Vale Una, dos Te dice, no te dice, güey No, sí me lo dije Te lo dije, güey Te lo dije, güey Te lo mando a la falta, güey Mmm Buen, mamá Ya te hace el otro pan, pues, güey Mira cómo se nos queda viendo, güey Míralo No, sí tuviste tu romance con el pan, pues, güey He visto besos más culeros que esa mordida que le hice al pan, pues Me gusta por sentirme Sí, güey, se ve Ya se ve, voy a echar ya El taco de canal El canal está de lujo Güey, esa salsa está de volada Me enamoré de esa salsa porque está de chinga, güey No tienes que hacer nada Pero bien que le juan chiles con agua Y ya Mmm Mmm Nos gastamos Que habrá sido como 80 pesos en total Con bolillos y crema y todo ¿Para cuántas personas será esto, güey? Como para, ¿qué? ¿Séis personas? Sí, porque es un chingo Vas a parar un chingo Y bueno, para seis personas Y me invitan a este, güey Porque nada Nada, nada De seis para tres Invitan al chavalín para dos personas Aproximadamente Papi, muchas gracias por haber venido aquí A llevarle a tu cocina, güey Muchas gracias por límite Gracias, güey, guiso Porque tú, bien perrón Esperemos sea el primero de muchos videos Que hagamos en este canal Y ya Nos van a ver en los canales De todos Donde ya tú Rondando, ¿no? Vamos a hacer un chingo de cosas Y para la banda que Están aquí del barrio Y no te tope Diles Pues, ¿dónde te pueden ver, güey? Creo que todo lo que estás haciendo Yo si te molesta Me voy a chingar Adelante, güey, bro Es un halago para mí Me encuentran en todas mis redes sociales Buscan la vida Alvita en YouTube Y ahí estoy En mi canal de YouTube Estoy subiendo unas recetas Estoy subiendo un chingo de Madre Y estoy en Mi Instagram Y Facebook Como Arroba Le fat funny Así como Bad bunny Pero Le fat funny Ah, güey Te copió ese, güey De hecho, ¿no? Sí, güey Sí, de hecho, hubo un pedote Hubo un pedo, güey Sí, te enterraste, ¿no? Sí, güey Papi Nos podemos ir sin acabarnos El trancawama Nos dijimos Güey, fue un timing perfecto, ¿eh? Con el último trago Y recuerden que esto Se lo hicimos con mucho cariño De mi barrio A su cocina Ah, güey Un pan más seguro Dura lo que una kawama, güey Oh, sí, güey Hacer un pambazo Dura lo que una kawama, güey Si dicen ¿Cuánto duro esta receta? Nos duro la kawama Y que bien la pasa, hermano No, güey No, güey No, dure lo que una kawama For sigíbete